Abuelitos piden ayuda urgente, tras morir sus hijos, quedaron a cargo de dos pequeñas nietas, ellos son de escasos recursos y dicen que hay días en que no tienen ni para comer. ¡Clausura un camal clandestino! ¡Los comerciantes faenaban el ganado en horas de la madrugada! ¡Las fuerzas armadas saldrán a las calles a patrullar para apoyar la labor policial! Así lo anunciaron los ministros de defensa y del interior durante el Consejo Sectorial de Seguridad Desarrollado en Guayaquil. ¡Ex fiscal Galo Chiriboga compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea mientras defensa de Carlos Poli anunció que no acudirá y enviará las pruebas de descargo! En lo internacional, se dificultan las tareas de recuperación de los fallecidos tras el naufragio de una embarcación turística en Colombia. ¡Así empieza la noticia, emisión estelar! ¡Enseguida, unidades de policía decomisaron mercadería que aparentemente ingresó de forma ilegal desde Colombia! ¡Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia, emisión estelar! Iniciamos. Una dramática situación afrontan dos pequeñas que quedaron huérfanas y hoy están al cuidado de sus abuelitos. Ellos son descasos de recursos, por lo que criarlas y mantenerlas les resulta sumamente duro. Cuentan que hay muchos días que no tienen dinero ni para comer. Son dos angelitos, dos hermanas, una de cinco y otra de tres añitos, que sufren la ausencia de su madre, quien falleció hace cinco meses en un caso que fue catalogado como femicidio. Ella la violaron, esto era reventada, todo le hicieron la cabeza. ¿Y el papá de las niñas? Es muerto. El papá, él estaba, como lo explicó, estaba preso y salió a morir nomás. Sin madre ni padre, las dos pequeñas quedaron bajo la tutela de sus abuelos maternos, Rosa Castillo de 53 años y Luis García de 60, quienes las acogieron con todo el cariño, pero con pocos o casi nada de recursos para poder brindarles una buena alimentación y cuidados. Y es que ellos se ganan la vida reciclando cartones y plásticos, con lo que apenas reúnen tres dólares diariamente. Para mí sufren nietas porque yo no tengo que darles. Sí. ¿A veces no comen? Sí, hay veces cuando no tenemos, no nos acostamos sin comer. Sí. ¿Y la le piden? Sí, me piden. Ellas lloran por comer. Ah, con su dolor. Duro. Para mí es duro. Yo cuando no tengo las cosas, yo me lloro con mi nieta. ¿Y sus nietas lloran también por la mamá? Sí, lloran. Ella está llorando ahorita. ¿Qué le dice? Pregunta de la mamá, ¿dónde está la mamá? Dice, si a mí me falta, mi hija, me falta, mi hija. La casa en la que habitan, en socio vivienda al noroeste de Guayaquil, carece de todo. Doña Rosa solo tiene esta pequeña cocineta para preparar los pocos alimentos que compra. Encima, don Luis tiene problemas con la visión y padece de Parkinson. El drama causa preocupación y tristeza entre los vecinos. Esta semana las niñas no han ido a la escuela por no tener ni paralón. ¿Cómo van a mandar una criatura de cuatro o cinco años que tienen esas niñas con hambre? Hoy mismo no han desayunado. Hoy día, hoy día, mire, qué hora son y no tienen ni qué comer esas criaturas. Entonces nosotros, como vecinos, pedimos la colaboración de las instituciones, del presidente, del alcalde. Un colchón, cocina, por lo menos alimento que ellos se alimenten, las criaturas, nevera, remedio. No tienen ni dónde guardar la poca comida. No tienen ni dónde guardar la poca comida que compran. Estos abuelitos cuentan con el amor y el compromiso para criarlas. Más requieren de esa mano amiga para que la tarea sea menos dura y ellas puedan vivir en un ambiente digno y seguro. Informó Marcela Maquilón. Nos sumamos a este llamado que hacen los vecinos de Doña Rosa y Don Luis para que personas e instituciones solidarias colaboren con alimentos y artículos que mejoren la calidad de vida de estas pequeñas inocentes niñas que además del dolor por la ausencia de su madre, sufren innumerables necesidades. Estamos seguros que, como siempre, se hará presente la solidaridad de ustedes, amigos televidentes. Y mucha atención, una joven dio a luz en plena calle en Guayaquil. La mujer con la criatura, aún con el cordón umbilical, logró tomar un taxi para ser trasladada a un hospital y continuar con la labor de parto. El EQ911 registró este insólito hecho y dio asistencia médica a la madre durante el camino gracias a las cámaras de seguridad instaladas al interior del vehículo. Las contracciones obligaron a la joven de apenas 16 años de edad a dar a luz en plena calle. Ocurrió en el sector Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. La madre primeriza se encontraba junto a su progenitora y a su hermana. Ellas aseguran que no sabían qué hacer y nadie en el barrio quiso ayudarlas. Las vecindades por aquí no nos querían ayudar en ese momento, entonces estábamos demasiado asustadas. Mi mamá pidió ayuda a unas amigas vecinas que se le podían ayudar, ellos se le negaron. Afortunadamente un amigo de la familia pasó por el lugar y se contactó con un taxista. La adolescente fue ingresada de inmediato al carro junto al recién nacido. En el camino el conductor llamó al ECU 911. Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el vehículo, los videooperadores pudieron hacer un seguimiento, además de brindar asistencia médica vía telefónica. Gracias por su sentida espera, caballero, ¿me escucha? Sí, me diga, me diga. Se le había informado a usted que una ambulancia estaba avanzando al sitio, el Alfa 25. Se recibe una llamada acá en la central ECU 911. El despachador de llamada nos informa que en el Montesinaí, en la vía pública, una mujer embarazada había dado a luz. Los familiares deciden trasladar a la paciente, un vehículo, un taxi, al centro de salud más cercano. Inmediatamente se articuló con la Agencia Nacional de Tránsito la visualización de las cámaras y el audio dentro del taxi para poder ayudar de mejor manera y interinamente se estaba despachando ya la unidad del Ministerio de Salud Pública. Al llegar a la casa de salud, médicos y enfermeros estaban listos para recibir a la paciente y al bebé, quienes afortunadamente no sufrieron ninguna afectación en su salud. Fue un excelente trabajo y ya el momento de ya estar en la ambulancia me sentí un alivio, un alivio porque todo salió bien y pudo estar bien y a mi hija y yo. Y pudimos atender este caso con éxito total. Saluda al menor sin problema. Este hecho ocurrió el pasado mes de mayo y para la joven madre, quien ahora disfruta de su bebé, este será sin duda un día inolvidable. Informó Luziola Salazar. La Fiscalía investiga la muerte de un agente policial que falleció tras someterse a una liposucción en Guayaquile. Entretanto, la Dirección Provincial de Salud clausuró provisionalmente la clínica en la que fue intervenida porque al parecer no tenía autorización para realizar cirugías estéticas. Tras el fallecimiento de una joven policía de 29 años de edad, dos días después que fue sometida a una lipoescultura, el Director Provincial de Salud junto al equipo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud acudieron a la clínica particular donde fue operada para realizar una inspección en el establecimiento ubicado en el norte de Guayaquil. Ha venido una chica a realizarse una liposucción, el cual ha atendido un médico de la Policía Nacional, en teoría, que ha realizado la operación y posteriormente la chica ha salido de manera efectiva de la operación pero ha regresado en las horas de la madrugada con algunas complicaciones. En razón de eso hemos pedido historia clínica al establecimiento, no cuenta con historia clínica, parece que la Fiscalía ha tomado procedimiento. La administradora de la Casa de Salud dio su versión de lo ocurrido. La paciente vino a hospitalizarse, operarse y salió en buenas condiciones, se fue a su casa y regresó en la madrugada, ya dice que la recibieron ya fallecida, ya estaba muerta. El Director Provincial de Salud aseveró que el caso está siendo investigado para determinar responsabilidades. Hemos hecho realizar un recorrido a las instalaciones, tiene dos quirófanos esta clínica y está un poco deteriorado, tiene que implementar un poco el tema de equipamiento, piso y algunos temas en lo que es el techo. Podemos verificar que el profesional que le ha atendido, si está legalmente capacitado para hacerlo, consta con un título de cuarto nivel y por ende está legalmente facultado para poder hacerlo. Nosotros como autoridad estamos en territorio verificando, primero, el tema de qué es lo que ha sucedido con esta paciente, si es que en realidad su muerte o su fallecimiento ha sido a causa de una posible negligencia, impericia, imprudencia, de cómo le establece la Ley Orgánica de Salud. El caso está en manos de la Fiscalía. En caso de que la investigación se llegue a establecer que el médico que realizó la operación violentó o inobservó el deber objetivo de cuidado, tomando en consideración que para poder operar debería existir que las acciones sean peligrosas, ilegítimas, innecesarias. Podría enfrentar una pena de tres a cinco años, por mala práctica profesional, conforme así lo señala el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Entre tanto, la clínica fue clausurada de forma temporal. Porque como hospital básico no cumple con los acondicionamientos médicos para poder hacer este tipo de cirugías estéticas. La ley lo establece muy claro y por ese motivo vamos a proceder a cerrarla de manera temporal o provisional y hacer el traslado efectivo de los pacientes que se encuentran en este momento en la clínica. Informó Rosalena Pasconez. Una nueva diligencia se efectuó en el torno al caso Odebrecht en el país. A la cita acudieron los abogados de cinco de los siete procesados. En Quito se cumplió una nueva diligencia judicial en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Ecuatoriana en relación al presunto caso de corrupción de la empresa Odebrecht en el país. Expertos informáticos analizan una memoria externa y otras presuntas pruebas cuyo contenido se sumaría a la indagación previa relacionada a este caso. Es parte de la cooperación con Brasil, que es lo que han entregado, pero seguramente Brasil es un estado, el Ecuador es un estado soberano que tiene sus leyes y aquí debió haber también tenido una autorización judicial para obtener estos videos. ¿Cuál es el delator que habla en esos videos? Únicamente tenemos como número uno, no sabemos a qué identidad corresponde. La audiencia privada fue convocada por la fiscal Diana Salazar. Allí los abogados de los procesados conocieron el contenido del material. El resultado podría incorporarse para revelar si existe o no un delito de asociación ilícita. Una vez que está ya calificada, reservada nuevamente la investigación, pese a que estamos en instrucción fiscal, hay que mantener en esa misma condición. No entendemos realmente cuál es la circunstancia, la razón, pero vamos a respetar profundamente tanto la decisión judicial como de fiscalía de seguir manteniendo la reserva de esta investigación. A la cita acudieron cinco de los siete abogados de los procesados, incluida la defensa de Ricardo Rivera, quien se pronunció respecto al material presentado. El estado de inocencia del ingeniero Rivera, tal como señala la Constitución de la República, se mantiene incólume. Paralelamente a las investigaciones, la constructora brasileña señaló que desea continuar trabajando en el país y de ser el caso, enmendar errores ante situaciones que hayan estado equivocadas, informó Sofía Vintimilla. La comisión multipartidista de la Asamblea, que investiga el caso Odebrecht, mantuvo su primera reunión con el fiscal general, quien se comprometió a entregar la información del caso, una vez que se supere la etapa de indagación previa. La comisión además anunció que por el momento no será necesario viajar a Estados Unidos o Brasil. Uno a uno fueron llegando hasta la Fiscalía General los asambleístas que forman parte de la comisión multipartidista que investiga el caso Odebrecht. Desde el oficialismo se dice que es fundamental conocer mayores detalles del avance de las investigaciones que impulsa la Fiscalía. Requerimos tener más información. El fiscal ha estado también en Panamá. Hoy vamos a recabar alguna otra información, inclusive así fuera de carácter reservado, que nos pueda facilitar para que la Asamblea fortalezca desde su ámbito institucional la lucha contra la corrupción. Lo importante de esta reunión es poder planificar las rutas de información que han sido canalizadas a la Fiscalía. La cita se prolongó por más de dos horas. Al salir los resultados, el fiscal se habría comprometido a entregar detalles de la investigación a más tardar en dos semanas. Particularmente para el juicio político al Contralor General del Estado, se necesita que la información que ahora es reservada sea pública. Nosotros no podemos ir a ciegas a un juicio político, que ustedes ya conocen que aunque haya renunciado, nosotros vamos a continuar y para eso sí se va a entregar toda la información. El compromiso contempla además poder entregar la información que se indaga en un pendrive que fue entregado por un delator de la empresa Odebrecht, en el que constarían grabaciones de audio y video de altos funcionarios del gobierno. Lo que el fiscal nos dé será público. Sin embargo, el fiscal cuando en dos o tres semanas nos haga conocer el contenido de ocho gigas de información, que es bastante, podremos continuar con el trabajo al cual usted hace referencia. Tras la cita con el fiscal, la comisión también resolvió que por el momento no será necesario viajar a Brasil y Estados Unidos, que primero hay que agotar las instancias internas, aseguran. Por ahora no hay viaje o viajes en mente, porque primero debemos saber en qué terreno pisamos para poder proyectar cualquier hoja de ruta que tenga validez para los ecuatorianos. La comisión multipartidista busca también reunirse con otras autoridades del país para seguir recopilando información en torno a los hechos de corrupción que sacuden a las altas esferas gubernamentales. Informo Javier Gallo. El abogado defensor del ex contralor Carlos Pollitt anunció que enviarán las pruebas de descargo a la Asamblea Nacional, con las que se demostrará, según él, que Carlos Pollitt no incumplió con su responsabilidad cuando estaba al frente de la Contraloría. Asimismo, ratifica que el ex contralor no asistirá a comparecer ante la Comisión de Fiscalización. Este martes se cumple el plazo que tiene el ex contralor Carlos Pollitt para entregar las pruebas de descargo ante el inicio de un juicio político en su contra. El abogado o defensor de Pollitt anuncia que esas pruebas serán entregadas a tiempo. Que con la documentación que entregarán quedará demostrado, dice Jorge Acosta, que Pollitt no ha incumplido con su responsabilidad al frente de la Contraloría. Se le acusa de incumplimiento de funciones, es el eje central de este asunto. Pero no se puede hablar de incumplimiento de funciones si solo acá, aquí, a la Fiscalía General del Estado, se han mandado 2.226 informes con indicios de responsabilidad penal. Y que entre esos documentos también hay informes sobre el caso Odebrecht, de su manejo en San Francisco, de su salida del país y de su retorno. En cuyo regreso participó Raimundo y todo el mundo, menos la Contraloría, pero que esté en problemas desde el Contralor. Y que con estas pruebas de descargo, el juicio político quedaría sin sustento, asegura Acosta. Esto se inicia con recostes de prensa, con recostes de prensa, que es lo mismo que reclamaba en su comparecencia el señor Jorge Glass, que dice, solo falta que me llamen a juicio político por recostes de prensa. Y eso ya están haciendo con Pollitt. Ratifica que Carlos Pollitt no retornará al país, que mientras no existan las garantías judiciales necesarias, prefiere mantenerse en los Estados Unidos. Es evidente que dentro del campo jurisdiccional, sí podemos decir que no hay garantías. El abogado de Carlos Pollitt anuncia que entregará la documentación la mañana de este martes ante la Asamblea. El exfiscal de la Nación, Galo Chiriboga, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde explicó las acciones emprendidas para esclarecer el tema Odebrecht. Chiriboga aseguró que los convenios de cooperación internacional firmados por él y otros fiscales permitirán avanzar en las investigaciones. Además, explicó que durante su estancia en el cargo no se encontraron pruebas ni indicios contra el excontralor del Estado, Carlos Pollitt. La indagación que se inicia contra el excontralor Pollitt la inicia ya la administración del fiscal Vaca. Precisamente como resultado, esta es una información que colijo nada más, como resultado de la cooperación eficaz con Odebrecht. Es lo único que yo conozco, pero en mi administración no conocimos ningún hecho relacionado a una inconducta de parte del contralor Pollitt. En otro tema hablan los sobrevivientes del naufragio de un barco en una represa colombiana. Equipos de buzos descienden a casi 100 pies de profundidad en las aguas del embalse Peñol-Guatapé en búsqueda de los desaparecidos. Pero las heladas temperaturas dificultan la operación. Enseguida les presentamos un informe de Univision. Ya pasaron más de 24 horas desde que el catamarán almirante naufragó en aguas de la represa del Peñol en Guatapé, Antioquia, en Colombia. Ahora las aguas están tranquilas. Los buzos siguen buscando mientras quienes vivieron en carne propia a la emergencia narran de manera desgarradora el peor susto de sus vidas. Ya cuando el barco me absorbió a mí me intenté salir porque son tanto a la mitad y cuando salí ya ahí se nos subí a la lancha y esperé a que llegara mi familia. Poquito a poco fue llegando mi mamá, mi hermanita, mi hermanito, mi prima, los primos. Es que nosotros pagamos por montarnos y nos confiamos pero mi Diosito nos dio esta otra oportunidad y nosotros tenemos que aprovechar. Lo importante es que la mayoría estamos vivos. Otros más afectados desde las camas de los hospitales y centros asistenciales donde se recuperan aún no superan el momento en que se vieron enfrentados cara a cara con la muerte. No sé cómo fue que yo cogí pues a mi pareja del cabello y empecé a nadar hasta donde me dio. Ya no alcanza a ver nada y cuando me desperté estaba montando una lancha. Le ganaron la carrera pero la tuvieron cerca. Sin embargo, no todos contaron con la misma suerte. Toda la familia se nos acabó. Se nos ahogó ahí toda la familia. Estábamos esperando el regreso de ellas que era un paseo. No hay palabras para definir eso. El 80% de los heridos ya ha sido dado de alta. Sin embargo, las labores de rescate no paran. Continúan por parte de los buzos y de los organismos de socorro. Enseguida unidades de policía decomisaron mercadería que aparentemente ingresó de forma ilegal desde Colombia. De regreso con más información amigos. Unidades de policía decomisaron mercadería que aparentemente ingresó de forma ilegal desde Colombia al cantón fronterizo de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. Tres personas fueron detenidas para investigaciones. Patrullaje preventivo por el sector sur de la ciudad de San Lorenzo cuando de pronto observaron un movimiento inusual al percatarse de la presencia de los uniformados quienes se encontraban embarcando la mercadería salieron en precipitada carrera. Los policías solicitaron apoyo porque el camión estaba repleto con bultos sacos de yute maletas y cartones. De una forma sistemática habían ingresado por vía marítima y fluvial desde el vecino país de Colombia mercadería diversa. Aparentemente parte de la mercadería acababa de llegar desde el vecino país de Colombia habría ingresado por algún paso ilegal y estaban cargando para seguir su camino a las grandes ciudades. Los uniformados decomisaron 42 maletas grandes, 6 pequeñas, 8 sacos de yute que contenían prendas de vestir, artículos de aseo, bisutería, entre otros productos. Además encontraron 5 mil pares de zapatos y 60 cajas de cigarrillos que dan un total de 30 mil 500 unidades. Con la finalidad se ha ingresado toda esta mercadería hasta la ciudad, hasta el centro de nuestro país, hasta la provincia de Los Ríos, también hasta la provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, San Flamengo y Los Sánchez. Tres personas fueron detenidas por estar implicadas en el presunto delito de contrabando de mercadería. El camión y lo decomisado fueron parte de la evidencia. En esta ocasión impidieron que productos de contrabando ingresen sin pagar impuestos. La inversión que se encuentra aquí se manifiesta que pueden estar en 40 mil y 50 mil dólares. Un importante decomiso, el más grande en lo que va del año en esa zona del país aparentemente se trataría de una red que se mueve por los puntos vulnerables que tiene el cantón fronterizo, informó Iván Casamen. Los operativos conjuntos entre la policía y las fuerzas armadas se llevarán a cabo de improviso. Así lo anunciaron los ministros de Defensa y del Interior durante el Consejo Sectorial de Seguridad desarrollado en Guayaquil. Jorge Escobar con los detalles. Las sesiones serán quincenales y ante el incremento de los asaltos y muertes violentas en el Consejo Sectorial de Seguridad presidido por el Ministerio de Defensa decidieron que a más del control de armas en las calles empezarán los operativos integrales con fuerzas armadas en cualquier momento. Los operativos son esta semana pero como los operativos son sorpresa permítanos porque los municipios que tienen muchos de ellos competencias en el tránsito deberían integrarse. Aquello se intensificará en las zonas 4, 5 y 8 compuestas por las provincias Santo Domingo de Los Ágilas Manaví y Guayas. Allí la espiral de violencia no baja en todas sus acepciones. ¿Cómo incide el tema de los femicidios o incide el tema de los femicidios en el incremento de esta tasa y también la relación entre violencia criminal y violencia social? El fortalecimiento del combate al narcotráfico también está en la carpeta de este consejo. Sobre todo que tiene impacto en la distribución de drogas en el microtráfico. Necesitamos hacer un esfuerzo nacional con los municipios. La propuesta que se presentará en 15 días también incluirá el análisis del consumo desenfrenado DH en menores y adolescentes. El ministro Navas no se guarda ninguna posibilidad frente a la tabla que permite el consumo de dosis personales aprobada por el extinto CONCEP en el 2013. Porque puede aparecer inclusive otra droga en el marco del consejo se hace esta revisión periódica. No descartamos en absoluto que pueda ser revisada la tabla. Informó Jorge Escobar. Con la finalidad de continuar la lucha contra el consumo de estupefacientes la Secretaría Técnica de Drogas y el Ministerio de Educación relanzaron el programa Familias Fuertes. Con este se busca que padres de familias y autoridades trabajen en conjunto contra este gran problema. Cumpliendo agenda en Guayaquil la Secretaría Técnica de Drogas Ledy Zúñiga llegó hasta una de las unidades educativas del puerto principal. Aquí el objetivo de la funcionaria además de los representantes del Ministerio de Educación era relanzar el programa denominado Familias Fuertes el cual apunta a que padres de familia se involucren más en la lucha en contra de los estupefacientes. Proyecto Familias Fuertes que es una nueva estrategia en la que está trabajando la Secretaría Técnica de Drogas para lograr la prevención que ya no va enfocada solamente a dar las charlas de prevención a los jóvenes sino sobre todo en el contexto familiar a los padres tener con baja autoestima a los chicos por ejemplo puede ser una causa de consumo problemático de drogas en los adolescentes. La funcionaria aseguró que viene trabajando desde hace mucho tiempo en este tema que afecta principalmente a la juventud aseguró que existe ya un plan que se ejecuta en la provincia del Guayas y otros puntos más. La atención que también se brinda desde los centros privados de tratamiento de adicciones va a sumarse también a la estrategia pública para tener una red nacional que abarque toda la demanda que tenemos. Neutralizar la distribución de estupefacientes es uno de los objetivos por cumplir por parte de las autoridades informó Julio César Saona. Mañana en la noticia de las 6 horas 30 comerciantes del centro de Guayaquil se quejan del consumo excesivo de drogas a cualquier hora del día. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. En nuestro país el Cholo es descendiente de los grupos originarios de la costa. Es el habitante que se ha establecido desde tiempos ancestrales a la orilla del mar y que se ha dedicado primordialmente a la pesca y a la navegación. Es por ello que a través de la historia ha creado varias técnicas para desarrollar su principal actividad la pesca. El Cholo pescador constituye una identidad cultural y étnica tan fuerte y arraigada que lo distingue de los otros habitantes del Ecuador. Hoy conoceremos su historia y su evolución. El Cholo es un nativo es un heredero de los ancestros nativos del litoral ecuatoriano. ¿Heredero de quién? Heredero de los primeros habitantes del sector. De acuerdo a los arqueólogos y a los estudiosos los primeros habitantes en Santa Elena hablemos de los Valdivia la cultura Valdivia hace 7 a 10.000 años luego se transforma en una cultura guangala cultura chorrera cultura bahía jamacuaque todas estas culturas desembocan 500 años después de Cristo en la cultura manta esta es la cultura final la cultura que se encuentra con los españoles en 1526 esta cultura tiene más o menos unos mil años de existencia pero es heredera de todos los conocimientos tecnologías de las culturas anteriores y cada cultura lo fue perfeccionando esa cultura en ese encuentro con el español viene a dar lugar al cholo el cholo es ese aborismo termina la cultura manteña 1526 hablo concretamente el año en que llega Bartolomé Ruiz de España los primeros españoles que llegan acá los cronistas de Indias que hablan cómo vivía la gente qué hacía cómo eran sus casas sus creencias y gracias a ellos a esas crónicas de Indias más los objetos arqueológicos que fueron encontrados que corroboran muchos rasgos importantes del pescador del ceramista del hombre de la cultura antigua empecemos observando al cholo en sus rasgos es un hombre bajo fornido no musculoso nariz aguileña ojos rasgados el color de su piel es canela prieto bronceado cobrizo como lo querramos ver pero no es blanco no es negro es un color auténticamente reconocido que es del cholo clausuraron un camal clandestino en el cantón atacames de la provincia de esmeraldas los comerciantes faenaban el ganado en horas de la madrugada para evitar los controles el operativo fue realizado por la intendencia de policía y agrocalidad para evitar los controles aparentemente empezaban con el trabajo a eso de las 2 de la madrugada hasta las 5 por algunos días agentes de la UICA vigilaron los movimientos y luego de confirmar que a diario faenaban ganado vacuno y porcino tramitaron la orden de allanamiento en coordinación con autoridades de medio ambiente intendencia de policía y agrocalidad por la contaminación que evidenciaron una de las formas de contrarrestar el delito de abigeato también es pues el clausurar este tipo de camales porque no sabemos la procedencia de los animales cuando llenaron el predio las autoridades respectivas confirmaron que el tratamiento que daban a la carne no era la adecuada es decir las condiciones de salubridad ponían en riesgo la salud de las personas en el lugar encontraron tres reces una de ellas en pleno faenamiento las partes del animal botadas en el piso sin el menor cuidado e higiene es un atentado contra la salud del consumidor porque no sabemos las condiciones sanitarias con las que están siendo estos animales faenados a esto se sumó que los dos responsables de la actividad no tenían la guía de remisión para saber la procedencia de los animales tampoco tenían arrete ni el certificado de vacunación el supuesto camal clandestino fue clausurado y las herramientas encontradas en el interior como machetes cuchillos cabos y ganchos incautadas la guía de remisión básicamente garantiza la procedencia legal de los animales en la guía vienen los datos del propietario a quien se los vendió la forma en como estos animales son trasladados a otros a sus destinos los dos retenidos tendrán que responder ante las autoridades por la procedencia de los animales además de la contaminación ambiental que causaban en el sector los malos dolores eran de todos los días informó Iván Casamen amigos así finalizamos pero no cambie de canal enseguida copa buenas noches